El Museo Provincial Granmense reabrió sus puertas tras un periodo de restauración que ahora posibilitará ofrecer servicios de mayor calidad. La muestra inaugural honra a Fidel en ocasión de conmemorarse el nuevo aniversario de su natalicio. Estará abierta al público hasta finales de agosto venidero y ya ha sido visitada por centenares de vallameses. Esta exposición está integrada por imágenes fotográficas de diferentes momentos de la vida de nuestro comandante en jefe y también está integrada por una veintena de piezas que consisten en obsequios que fueron realizados a nuestro comandante en jefe por diferentes visitas que realizó a países como Argentina, Hungría, Indonesia, China y también visitas realizadas a instituciones aquí en nuestro país y por las provincias orientales. En esta casona que atesora historia vivió Manuel Muñoz Cedeño, músico instrumentista de la melodía que devino himno nacional de Cuba. Aquí se recrean ambientes hogareños de la etapa colonial y pseudo republicana. En tanto, diferentes espacios fijos acercan cultura e identidad a quienes habitan barrios y vecindades cercanos a la institución. El Museo Provincial cuenta con cinco espacios fijos, dos espacios dedicados al adulto mayor, que se realizan todos estos espacios en horario nocturno todos los sábados. Tenemos un espacio que se realiza los segundos sábados, que se llama Bayamos Social en Tiempos de Danzón. Siempre tenemos como invitados grupos de aficionados y el objetivo principal es promocionar y difundir este baile tradicional de Cuba. Creado en octubre de 1982, el Museo Manuel Muñoz Cedeño atesora piezas de alto valor histórico. Trabaja en defensa de la memoria local y en la salvaguarda de lo más auténtico del patrimonio cubano. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.